Sé que soñaste mil veces con otro mundo, quizá con más suerte Y hoy sólo ves dolor, sólo una ilusión de ti Sé que le estoy haciendo mal, que como eras estaba en tus manos Pero aún te quedo yo, lo del corazón por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Me despideré, un cielo de amor, me despideré, un desplazoso